Plaza de los Poetas Espacio también conocido como Jardín o Plaza de los Poetas, se localiza en el área posterior del centro de cómputo, en la zona de la cultura, inaugurada el 20 de noviembre de 1998, en el marco de las celebraciones del 40 aniversario de la UJAD. En el centro de la plaza se localiza un busto del Poeta de América, esculpido en el mismo año por Ventura Marina Escuaga, un busto de José Carlos Becerra, tallado por Héctor Juárez León en 2003, y un busto de José Gorostiza, hecho por RM Burilov en 2001. Legado UJAD. Estudio en la duda. Acción en la fe.